Y se acaban de hablar además de la convivencia y de cómo hay ideologías que atacan la convivencia. Pues mire, aquí en España recientemente solo han disparado al expresidente y exfundador de Vox, al señor Alejo Vidal Cuadras. En Estados Unidos han disparado a Donald Trump. En Brasil... ¿Qué ha dicho usted? Que le han fallado. En Brasil han acuchillado al señor Bolsonaro. En Japón a Shinzo Abe. A Robert Fico también le dispararon. Y Pim Fortuyn fue asesinado en Holanda. Y esa violencia siempre viene de la izquierda y del islamismo. Siempre de manera invariable. La convivencia la envenenan ustedes, los que demonizan a los demás, los que propagan el odio, los que creen que los demás no tenemos legitimidad. Si algo ha quedado patente en la soporífera intervención de hoy de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados de duración de una hora y tres cuartos, es la reiteradas veces en las que ha hecho referencia a la exclusión de la ultraderecha. Un comportamiento, una conducta por parte de Pedro Sánchez que, desde luego, por mucho que se tilde el de demócrata, no parece atender a la democracia ser tan excluyente, tan xenófobo de una parte del espectro político que es legítimo. Ha sido votado por los ciudadanos, es un partido legal, tiene en sus estatutos la defensa de la Constitución y de la legalidad, y que no se entiende por qué parte de la política, que además se autoarroga la etiqueta de demócratas, lo que hacen es utilizar unas estrategias de manipulación y de exclusión que son más propias de los xenófobos. Estamos tildando de xenófobos, precisamente, a esos partidos con los que ellos mismos tienen esa conducta, ese comportamiento. Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a repasar todas las veces en las que Pedro Sánchez ha tratado de mover ese cordón sanitario hacia una parte del espectro político y, sobre todo, quédate hasta el final donde te daré mis consideraciones al respecto de por qué está tratando de hacer esto. Lo ha hecho en otras ocasiones, pero hay unos elementos que han cambiado desde el momento en el que Vox ha roto con el Partido Popular y que nos dan un atisbo acerca de cuál va a ser el relato que va a utilizar Pedro Sánchez de Aquí en el Futuro con respecto a Vox con el fin de perjudicarle. Pero en el fondo, en el fondo, y esto es lo que te diré al final, lejos de perjudicar a Vox, creo que más bien perjudicará a otro partido. ¿Quieres saber cuál es? Venga, vamos a verlo. Y si a todo ello sumamos la pujanza del deporte español con la reciente victoria de Carlos Alcaraz en Wimbledon, a nuestras campeonas del mundo en fútbol y a la reciente victoria de la Roja en la Eurocopa, pues podemos afirmar que España vive uno de los mejores momentos de su historia. Bueno, ¿no se alegran ustedes de que logremos esos éxitos? Bueno, protestan por todo. protestan por todo. Como saben, el pasado 25 de junio alcanzamos un acuerdo muy importante, los líderes de las tres principales familias políticas europeas excluyendo a la ultraderecha. Señorías, en estas elecciones del Parlamento Europeo, la ultraderecha ha crecido un 40%. Vuelvo a repetir la cifra, un 40%. Ha sido la fuerza más votada en países como Francia e Italia, como Hungría y como Bélgica. Y ha enviado Bruselas a casi 200 representantes. La política de odio y de mentira sigue avanzando en nuestro continente. Pero creo que esto es lo más relevante. Hemos alcanzado un acuerdo socialistas, conservadores y liberales que ha servido para dejar a los ultras fuera de las instituciones comunitarias y para lanzar un mensaje claro al mundo. Se puede frenar a la ultraderecha. Se puede. Como ya hicimos aquí en España el pasado 23 de julio de 2023. Pero para lograrlo es fundamental no pactar ni gobernar con la ultraderecha. Quienes la empoderan abriendo las puertas de los gobiernos, quienes la blanquean imitando sus técnicas y sus argumentos, están traicionando a Europa, a la democracia y a todo por lo que lucharon nuestros padres y nuestros padres. Porque evidentemente, señorías, Putin no puede ganar esta guerra. Porque la democracia debe imponerse frente al autoritarismo. Y porque el derecho internacional debe prevalecer sobre la ley de la selva, que es la ley del más fuerte. Los datos, en todo caso, señoría, indican que el consumo reiterado de estas noticias falsas está directamente ligado al voto a la ultraderecha y al auge de posiciones como la xenofobia, como el antisemitismo o como la homofobia. De hecho, distintos estudios lo que apuntan es que existe un vínculo probado entre la circulación de bulos de desinformación en las redes sociales y en las tecnologías y el aumento de los delitos de odio. La evidencia también indica que existe una relación entre estas campañas de desinformación, de bulos y las injerencias de potencias extranjeras, que quieren debilitar a Europa, alimentando teorías conspiratorias, sobredimensionando la voz de una minoría antiliberal, antisistema, que en el fondo, desde el punto de vista social, es absolutamente marginal. Señora presidenta, la verdad es que, en fin, los ciudadanos no lo verán, pero es todo el rato hablando en la bancada del Partido Popular. No sé si no le interesa esta comparecencia. Tantas comparecencias que pido y cuando vengo, ustedes no escuchan nada. Están... A lo suyo. Menuda falta de educación. En fin, señorías. Para ello, el reglamento, Europa, fija una serie de medidas que fueron aprobadas con los votos favorables de todos los grupos del Parlamento Europeo, a excepción de la ultraderecha. Porque se da. Señora presidenta. Sí, señor presidente. Señor Hernando, por favor. Le ruego silencio, antes de que le llame por primera vez al orden. Con el señor Hernando, señoría, en el Senado teníamos siempre esta interacción en las intervenciones. Es una persona muy participativa siempre en el debate. Al leer ese reglamento europeo que aprobamos, insisto, todos los grupos parlamentarios, a excepción de la ultraderecha. Y recuerdo, lo hemos votado todos, también el Partido Popular, a excepción de la ultraderecha. Las medidas que una amplia, bueno, una amplísima mayoría de parlamentarios votó en Estrasburgo, que es, junto con Bruselas, la sede del Parlamento Europeo, más de 460 eurodiputados, a excepción de la ultraderecha europea. Votamos a favor de ello. Y nos gustaría, señorías, hacerlo con el diálogo y el apoyo de todos los grupos parlamentarios, menos la ultraderecha, como se logró en Estrasburgo. Y yo creo que esto es una buena noticia. Es una buena noticia para todos, salvo para quienes han convertido la mentira en un negocio rentable. Esos son los únicos que deben estar preocupados. Debería estar preocupado Sánchez, entonces. Así es, fíjate todas las veces que ha tratado de excluir a la ultraderecha de manera clara. Y ya desaparece un término del discurso de Pedro Sánchez. Derecha y ultraderecha. Fíjate, esto es una señal de que Pedro Sánchez ha movido ese cordón sanitario, que antes ubicaba después del PSOE, con el fin de excluir a PP y Vox, y ahora lo ubica entre el Partido Popular y Vox, con el fin de arrimar el Partido Popular hacia el PSOE y separar a Vox. Esa estrategia no deja de ser una estrategia realmente, en fin, que muestra precisamente todo aquello que el mismo PSOE, el mismo Pedro Sánchez, critica a Vox. Es decir, están criticando a Vox con una forma de hacer política que encierra, por así decirlo, incluye precisamente esos comportamientos que ellos dicen que son antidemocráticos, ¿no? Y que ellos mismos muestran hacia Vox, ¿no? Curioso, muy curiosa esa forma de manipulación. Además, mezclando, como has visto, ultraderecha con Putin, haciéndose al ar de la libertad. La democracia se tiene que imponer, decía. ¿Qué democracia es si se impone, no? Curioso, ¿no? ¿Esto qué es? Entonces, estamos hablando, entonces, de una democracia absoluta, ¿no? Un absolutismo democrático, un extremo, ¿no? Una democracia ultra, y si se impone la democracia, ¿hasta qué punto es ultra? Y hasta qué punto, entonces, pierde en sí misma la esencia de democracia, ¿no? Hasta qué punto Pedro Sánchez está autodesacreditando, ¿no? Hablando de democracia cuando dice, habla también de imposición. ¿Hasta qué punto está mostrándose autócrata él mientras habla de una democracia que se tiene que imponer, ¿no? Incluso con la fuerza, ¿no? Atribuye, además, los bulos a la ultra, ¿no? A los movimientos que él llama de ultraderecha cuando, en otro vídeo lo verás, él es el mayor fabricante de bulos y de manipulación, ¿no? Es curioso, ¿no? ¿Y por qué lo hace? Lo hace para buscar una pantalla a través de la cual mostrarse seguro de que él no tiene nada que ocultar. Pero de eso te hablaré en otro vídeo, ¿bien? Y, básicamente, se muestra demócrata cuando, en el fondo, él habla. Se llena la boca de democracia cuando, en el fondo, esa actitud es más bien xenófoba, ¿no? Pedro Sánchez, el PSOE, con esta actitud, están haciendo, básicamente, aquello que ellos mismos, ojo, critican en otros partidos y dicen que hacen otros partidos con respecto a inmigrantes, etcétera, que, sin embargo, esos partidos ni siquiera hacen, ¿no? Es tremendo, ¿no? Es tremenda esa forma de tergiversarlo todo, ¿no? Tengo aquí una chuleta que estoy leyendo, porque, al final, el apoteosis final es brutal, ¿no? Cuando él dice que busca el diálogo, ¿no?, con las fuerzas políticas, pero no con la ultraderecha. Entonces, ¿qué diálogo es? En fin, si hay diálogo, es diálogo. Y donde no hay diálogo, no hay diálogo. Entonces, hay otra actitud. Donde puedes mostrar democracia y diálogo, si, en el fondo, eres tú mismo, que excluyes una parte, ¿no? Creo que es el discurso más ultra que hemos visto realizar a este político, que es un verdadero ultra, mientras da demostración de ser el mayor ultra, mientras ofende a otros políticos, incluso a los españoles, que les votan tildándoles, tildándoles de ultra, ¿no? Esa es mi reflexión, pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú. Es tremendo lo que hemos visto. Es una forma de... Delirante, si podemos utilizar un término, es una forma delirante de retratar una realidad que no existe, de fabricar una realidad por parte de una persona que, más de una ocasión, ha mostrado comportamientos propios de personalidades bastante oscuras, ¿no? En fin, dime tú qué es lo que opinas al respecto. Te espero en los comentarios. Habías visto todo esto de recorte. Fíjate cómo Pedro Sánchez se encarga de salpicar todo un discurso de una hora y tres cuartos, ¿no? Lanzando todos esos inputs que, pero si nosotros quitamos toda la paja y los compactamos, fíjate lo que nos sale, ¿eh? El ultra. En fin, te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, compártelo. Compártelo y suscríbete, activa la campanita y así nos veremos en un próximo vídeo.